Amigos, televidentes, saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Ya está al aire su programa Hacha y Machete a través de Luna TV Canal 53, cubriendo toda la República Dominicana y también estamos a través de Óptimos Canal 32 en Estados Unidos de América. Saludos para todos los amigos que nos ven a esta hora en Óptimos Canal 32 en Estados Unidos de América y también aquellos que nos ven en Puerto Rico, en Canadá y la gente de Estados Unidos mexicanos. Saludos, buenas tardes. Hoy es miércoles 24 de enero del año 2024, son las 5 y 5 minutos y empezamos un poquito más temprano porque hubo un problema con la computadora. Así que vamos a rogarle a Dios que se dañe todos los días la computadora para que arranquemos dos minutos más temprano. Ay Dios mío, son cosas de la vida. Recuerden ustedes que pueden visitarnos a través de nuestra página web www.ahymachete.com www.ahymachete.com Y ahora estamos en vivo a través del canal de YouTube Luna TV en vivo. Luna TV en vivo. Está lloviendo en parte de la República Dominicana y por eso ando hoy tropical. Vine en pintica de rojo, blanco y negro. En pintica ando yo, zapato negro con blanco, pantalón casi negro y camisa negra roja con blanco. En pintica. ¿Verdad que sí? Porque está lloviendo muchísimo en la República Dominicana. Este es un país tropical. Pero que últimamente también hay unas cosas que se ha estado dando en la República Dominicana. Una situación en el estado del tiempo. Y es que de un momento a otro un pueblo donde el sol está, por ejemplo, picante, se cierra a llover. Y de un momento a otro estamos inundados en agua. Entonces, yo me imagino que eso tendrá que ver con el cambio climático. Me imagino. Porque la gente ha hecho pueblos y ciudades en lugares por donde pasaban ríos, por donde pasaban arroyos, por donde pasaban cañadas. Y entonces llueve dos horas y está todo el mundo inundado. Todo el mundo inundado. Porque que yo sepa, aquí en este país hay un solo pueblo. Que yo creo que llueve todos los días. Le llaman la vagina del país. ¿Tú sabías eso, me dio? ¿Tú habías escuchado mencionar eso? La vagina del país. Abonao. Abonao, provincia de Monseñor Noel. Le llaman la vagina del país. Por eso, porque allá eso es lo normal. Eso es normal que llueva todos los días. Pero en Abonao la reforestación se mantiene. La forestación y reforestación se mantienen. Eso es un factor que incide para que no haga daño la lluvia. Pero aquí hay pueblos que antes eran montañas, lomas, valles de vegetación donde llueve. Y a los 15 minutos está lloviendo y está todo el mundo inundado. Porque se han poblado sectores que no debieron de ser poblados. Y también los ayuntamientos de esos municipios no han hecho el trabajo que debieron de hacer de drenaje para que esos pueblos se puedan desarrollar en la manera que necesitan. De manera que ha estado lloviendo y veo que por ahí, por la zona de Puerto Plata, ha causado daño ya la lluvia desde ayer en la tarde. Por esa misma situación que le estoy diciendo. Por ejemplo, aquí en Santiago de los Caballeros, en el municipio de Santiago de los Caballeros, no está lloviendo. Aquí no está lloviendo. Pero yo salí de Sabana Iglesia cerrado en agua hasta Jarros Sucio. O sea, el territorio que es Sabana Iglesia cerrado en agua. Y de ahí para acá, que de Jarros Sucio para acá es Santiago. Entonces en la charca no estaba lloviendo. No estaba pasando nada. Para que usted vea como la cosa. Bueno, pero mucha gente como quiera se pone contenta cuando llueve. Sobre todo las instituciones Corazán, Inapa, Coramoca. Esas instituciones que tienen sus plantaciones, sus plantas y su equipo de trabajo en Sabana Iglesia se ponen muy contentos. Y qué bueno. Máster, tenemos el contenido listo ahí. ¿La computadora subió? Estoy esperando por el máster porque parece que hubo un problema con la computadora. ¿Tenemos el contenido listo, máster, ahí? No, debe responderme. Debe responderme. Dice que no lo tiene listo. ¿Y entonces? ¿De qué hablamos? ¿Hacemos cuento aquí? Escuchate lo que dice. Miren. Yo, lo que pasa es que hoy yo quería empezar el programa con una página en blanco. Del perfil de un diputado. De los diputados de los diputados de la República Dominicana. Que lo busqué justamente en la página de internet diputados.gov.do que es la página oficial de la Cámara de Diputados. Y quería mostrarle a ustedes esa página en blanco del perfil del diputado Ortiz de la Cruz. Norberto Ortiz de la Cruz. Porque su perfil es una foto con el nombre de él. Y dice e-mail. Y dice e-mail n.ortiz arroba camaradiputados.gov.do. Página web www.y-ya. Perfil y ya. No hice nada. Pero por qué empezar con este, con esa foto. Mírenla ahí que ya está en pantalla. Porque lo que este diputado ha hecho no tiene perdón ni de Dios ni del diablo. No tiene perdón ni de Dios ni del diablo. Entonces, yo me fui a la Cámara de Diputados de la Cruz. ¿De dónde carajo este pendejo? Porque hay una parte de los diputados que yo no sé, son burros. Son saleo. Vamos a decirlo así, saleo. Pues me fui a la Cámara de Diputados y busqué. Y no encontré de dónde es este señor diputado. Pero bajamos aquí. Este señor diputado, este flamante, es diputado por la provincia Monseñor Noel. Justamente, provincia cuyo municipio cabecera es Bonao. Este señor parece que en estado de embriaguez, quizá fuera de su caudal o qué sé yo, fuera de su estado normal mental. Ha hecho unos pronunciamientos que no pueden pasar por alto. Que yo, en este programa, no lo paso por alto. No sé ni siquiera de qué partido este diputado. Ni me interesa. Ni me interesa. Pero con el comentario de este diputado, está demostrado que aquí, aquí en este país, cualquier ñame puede ser diputado. Y quizá incluso, hasta le estoy faltando el respeto al ñame. Porque el ñame es un víbiri que en componenda con el plátano, la yautía blanca, la yautía pinta, la auyama y otros mensujes. Entonces, podemos hacer el famoso zancocho, que es una cosa rica, típica dominicana. De manera que, no estamos diciendo que el ñame sea una cosa mala. Al contrario. Yo creo que comparar el ñame con este diputado, Norberto Ortiz de la Cruz, es faltarle el respeto al ñame y no al trapo de diputado. Y digo esto porque, este pedazo de imbécil, llamado diputado, borracho, porque era borracho que estaba, y sabrá Dios cuántas cosas más. En una actividad, le ha dicho a la gente, que el presidente Luis Rodolfo Binader Corona, le secretió en los oídos a él, que si la gente en ese pueblo no vota por el candidato a síndico, no le va a asfaltar las calles. Yo quiero que ustedes vean el video primero y después hablemos de este pedazo de imbécil. Porque aquí, en este país, cualquier saleo, ¿entiendes que saleo es un burro? El burrito, hijo de una burra y de un caballo, o de una yegua y un burro. Se le llama saleo, es un burrito recién nacido. Aquí, cualquier saleo, es diputado y es senador. Entonces, para que ustedes entiendan lo grave de la situación, yo quiero compartir a ustedes este video, para que después hablemos de qué era lo que le pasaba por la mente a este diputaducho de la provincia de Monseñor Don Güell. ¿Qué le habrá pasado por la mente? Primero dice lo que el presidente le dijo. Y segundo, trata de meter presión hablando mierda. ¿Por qué mierda lo que está hablando? Vamos a ver el video y después bajamos aquí. Si no gana tu síndico, no cuente que vienen obras para bajucar. Me lo dijo ahí al oído. Vamos a darle un aplauso a usted Martín. Me lo dijo, me lo dijo. Yo no sé quién estaba cerca por ahí, pero el presidente se me acercó al oído. Él sabe que yo soy nativo de aquí. Cuando estaba abriendo la cuestión de la llave, y me dijo que tiene que ganar la sindicatura aquí, si no, no cuente cómo obras. Ni asfalto, ni acero de contener, ni más nada para acá. Porque no es verdad que el presidente va a estar despedizando cuartos en un síndico ajeno de otra gente. De manera que nosotros tenemos un compromiso de doble. Aquí hay que dejar el cuero en la calle. ¿Qué le digo? Este burro dice en una actividad política que el presidente se le acercó y le dijo a los oídos que si no gana ahí el síndico que ellos llevan, el presidente no le va a hacer las calles. Una forma de chantajear a la gente. Un chantaje vil de parte del diputado. Y si el presidente Abinader lo dijo, un chantaje del presidente también. Pero también una indelicadeza de este flamante diputaducho de decir lo que dice él que el presidente le dijo. Porque no todo se dice. Hay secretos entre amigos. Hay secretos políticos. Hay secretos hasta entre enemigos. Hay gente que en un momento son amigos suyos y usted sale con él por ahí y pasa cualquier cosa. Y eso es un secreto que a pesar de que usted se haga enemigo de esa persona, usted tiene que guardar el secreto. Usted debe de guardar el secreto. Pues el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona tiene un enemigo ahí. El diputado Norberto. Ahí tiene un enemigo, lamentablemente. Pero lo que llama la atención es que quieren chantajear a la gente rumbo a unas elecciones de que no le van a hacer las calles si no votan por el candidato a síndico de ellos. Un disparate total. ¿Usted sabe por qué? Un disparate total. Porque las calles se hacen con el dinero de los impuestos que nosotros pagamos. No con los cuartos del presidente Abinader. No es con los cuartos de la cementera del presidente Abinader. ni con su dinero personal. Ni es con el dinero de este diputado. Es con el dinero del pueblo. De manera que eso es un chantaje a esos parigüayos que estaban ahí que lo aplaudieron. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Ten el aire. Me gustaría adelantarle algo. El tipo está hablando muy bien. Hablando por televisión muy bien. Pero no comparto el hecho de compararse con la persona que está hablando hablando como eso de mierda y cosas de eso tan feo. Mire, lo primero que ustedes... Espérense. Escúcheme. Lo primero es que no es el tipo. Yo soy Edith Tavares para usted y para cualquier hombre en este país. Edith Tavares soy yo. No es el tipo. Usted tiene que respetarme. Usted va a llamar a mi programa. Usted me respeta. Lo segundo es que yo le respeto la opinión suya. Ahora bien, usted tiene que adaptarse a una condición de comunicación que yo hago. Si usted no se adapta, entonces usted se queda viendo el programa ahí y si no, usted pone otro. No, pero me gustaría verte bonito. Me gustaría verte como... Pero yo estoy... Oiga, yo estoy bonito. El problema es que usted es hombre. Yo estoy bonito. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Usted quiere que yo le guste? Yo soy hombre. Lo mío es como mujeres. A mí hay que hablarme claro. No me veas con teoría que me gustaría verte bonito. No. Todos los politiqueros rastreros quieren hacer eso. Tú el que es politiquero y rastrero quiere tergiversar lo que los otros están diciendo. Yo no tengo que venir aquí a decir nada bonito para gustarle a usted ni gustarle a nadie. Yo tengo que venir aquí con honestidad y decir las cosas como son. Que a usted no le guste es problema suyo. De hecho, a mí me conviene más que a usted no le guste y que a muchos no le guste. Pues yo no estoy aquí para aplaudir lo mal hecho ni de políticos ni de religiosos ni de nadie. Yo no tengo este espacio para eso. Entonces, no me veas con el teorema de Pitágoras que hay que explicarse lo que me gustaría verte bonito. Yo no estoy aquí para decir lo que usted quiera. Yo no estoy aquí para eso. Tiene que bajarse esa nube. ¿Usted quiere ver a alguien que diga lo que usted quiera? Póngase a ver uno de los programas de Santo Domingo de todos esos que están vendidos que cogen muchos millones. Póngase a ver a Iván Ruiz que dirige al Canal 4 el canal de nuestro estado y trabaja en el Canal 9. Que coge muchísimo dinero de publicidad para no decir lo que está pasando en el país. Póngase a ver a Altagracia Salazar póngase a ver a Marino Zapete póngase a ver a Uchi Lora póngase a ver a esas retrancas de la comunicación que no dicen una verdad aunque se equivoquen. Póngase a verlo a ellos. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, está en el aire. Le habla Pedro Quintana. Adelante, Quintana. Saludos, buenas tardes. Vea. Adelante, está en el aire. Le habla Pedro Quintana. Adelante, hable, hable Quintana, hable. Oye, ¿tú te acuerdas del discurso que estaba dando Abinader? ¿Sobre qué? ¿Qué discurso? Cuando Hipólito salió que dijo es para afuera que van. No, no, no. Hipólito dijo que Abinader es para afuera que van en Esperanza, provincia de Valverde. Hipólito salió y dijo es para afuera que van y así mismo es. Es para afuera que van. Pero fue Hipólito que dijo eso que Abinader va para afuera. Sí. Pues vea, como él no se acordaba que eran ellos, eran ellos que estaban en el poder. ¿Tú me entiendes? Ajá. Como Hipólito dijo eso, así mismo es que es para afuera que van que tienen el plátano a 30 pesos cada plátano que tiene uno que da ahí 250 pesos por 10 plátanos y 5 plátanos. Sí. Una caja de fósforo cuesta 7 pesos y medio. El que no da 15 pesos por la caja de fósforo no la lleva. Entonces también le digo algo. Oye, y es para afuera que van y Leonel Fernández que lo vamos a poner ahí. Está bien, gracias por su llamada. Entonces, le decía que la gente de ese pequeño pueblo en la provincia de Monseñor Noel donde estaba el diputado Norberto de la Cruz Ortiz también deberían de respetarse porque este diputado le dice a la gente que el presidente dijo que no le va a faltar en la calle si ellos no votan por el candidato a síndico y ¿qué hacen ellos? Lo aplauden. Lo aplauden ignorantemente a los que nos han llevado a nosotros. Saludos, buenas tardes. Edi, buenas tardes. ¿Cómo tú estás, hermano? Estamos bien. Buenas tardes. Adelante. Yo te llamo de Nueva York, Barache. Adelante, Barache. Edi, escúseme, ¿por qué partido es que usted aspira a regidores en Santiago? No, en Santiago no. Yo no soy de Santiago. Por un ser del pueblo de donde usted es. ¿Por cuál partido? Por el PRM y la coalición de 22 partidos políticos. Tú sabes que a mí me gusta la comunicación tuya porque yo he recibido en Estados Unidos pero siempre te sigo. A mí, por la cualidad de tu muchacho educado, disciplinado, a mí no me gustaría verte en política porque tú eres una persona muy educada y muy consecuente con lo que dicen. Me gustaría que tú no aspiraras a política porque esa política de allá es muy sucia y muy sinvergüenza y tú eres muchacho muy educado. Yo le voy a responder eso. Está bien. Muchas gracias por su llamada. Miren, mucha gente dice eso. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando uno dice tú no tienes que meterte a la política porque la política es una pudredumbre. Estamos apostando a que los malos no sigan gobernando. Oigan cómo es la cosa. Oigan cómo es la vaina. porque si el que es más o menos o es bueno o es regular para el tiempo no se mete a la política entonces estamos sujetos a seguir con lo peor. Entonces es un error decir no, tú no debiste de meterte. No hay contrario. Todo el que tenga concepto como yo debe de meterse. Saludos, buenas tardes. Adelante. Pero borracho el hombre y hablándole caballé a la gente y la gente cuando él habló lo aplaudieron cuando él dijo que el presidente no le va a hacer las calles si ellos no votan por el candidato síndico. Oye, qué chantaje. Así mismo es a Binaré debería cancelar. No, porque haya diputado él fue electo por el pueblo entonces no hay forma de cancelarlo. Ahora bien, una persona así que mete al presidente al medio hay que retirarle la amistad. Ese tipo de personas no pueden ni acercarse al presidente. Los organismos de seguridad no deberían dejarlo acercar. Un enemigo como tú dijiste. Sí, ese enemigo. ¿Cuál es mi enemigo del presidente? Ese o Hipólito. Que Hipólito hasta dijo que Abinadepa fuera que va. Ya lo sabe. Bendiciones, se me cuida. Amén. Imagínense. Entonces, le dejamos la política a los malos. Por lo malo son los que nos han gobernado. Los malos son aquellos que ocupan una posición y después se mudan del pueblo donde ocuparon la posición. Yo conozco regidores que ganaron una regiduría por ejemplo en Jánico y viven en Sabana Iglesia. Conozco uno que es vocal de un distrito municipal de uno de los municipios de la provincia de Santiago y vive en Santiago violando la ley. Entonces, ¿se lo dejamos a los sinvergüenza? No, no jamás. Al contrario, aquí la política hay que adesentarla. Aquí la política hay que adesentarla. Aquí la política se está trabajando en base al dao, a dar los bonos. Todavía ayer en Sabana Iglesia hay gente dando bonos porque vienen de los bonos que el PRM mandó a dar que se quedaron con ellos para darlos y hacer política. Coño, eso no es política. Con eso no se hace política. Porque los bonos el presidente los mandó para que se los den a la gente pobre. Una gente que lo necesita un bonito 1.500 pesos tenga una sola pasada que le va a dar a un supermercado. Pero hasta eso lo utilizan para hacer política. Ah, entonces la gente que tiene conceptos como Edith Tavares no puede aspirar a ser político. No puede aspirar a ser regidor. Ah, no, yo no puedo defender a mi pueblo. Mi pueblo hay que dejárselo a los buitres, a todos estos bandidos. Sí, entre comillas. Ah, no, porque tú eres serio. Entonces, no te meta a eso. Ah, no, se lo vamos a seguir dejando a ellos, a los peores. Eso es un error. Eso es un error. Muchas veces la sociedad comete dos errores que son garrafales y que son el resultado, que son en teoría los que tenemos el resultado. Primero, la gente no quiere votar porque no le da. Pero entonces después está quejando de que estos malditos regidores no sirven, que estos síndicos no sirven, que estos diputados no sirven, pero ellos te compraron el voto. Ellos te dieron para comprarte el voto, el gusto, a ti, te lo compraron. Entonces, después tú no te puedes quejar. Esto es como la mujer prostituta, sale con el hombre, se acuesta con él sin preservativo y después sale embarazada y dice, no, que tú tienes que mantenerme al hijo. No, pero yo te pagué. Tú fuiste un utensilio que yo usé. Oye eso. Pero entonces la sociedad quiere tener lo mejor de lo mejor, pero entonces no quiere que sus mejores hombres y mujeres se metan a la política o sea, actuamos como inteligentes en un momento y como ignorantes en otro porque a la gente le gusta que le den y miren como aplaude por ejemplo la gente de Monseñor Noel a ese diputado después de haber dicho esa mierda que dijo un sinvergüenza así que siendo diputado se supone que hace leyes él debería de saber que el gobierno trabaja con los impuestos de la gente con los impuestos que la gente paga como se le ocurre a alguien saltar con un disparate como ese que dijo el diputado Norberto Ortiz de la Cruz de Monseñor Noel como a alguien se le ocurre o sea cual es la formación de este pendejo que de hecho ponme la foto otra vez máster ustedes han escuchado que yo muchas veces he dicho que este país se lo ha robado tú el que tiene corbata y tiene traje véanlo ahí cuál es la formación de él no sabemos pero ahí en la foto parece hasta licencia es más doctor doctor que después de una licenciatura Ortiz de la Cruz Norberto Ortiz de la Cruz mírelo como está ahí encorbatado entrajeado con su botón y entonces y es un caco de maco es un caco de maco porque un disparatoso que vaya borracho una actividad y salte con eso que digo no es para menos porque estaba borracho parecía que estaba borracho que el presidente no le va a hacer la calle a la gente si no vota por el candidato a síndico que él lleva siendo él diputado cuando se supone que él sabe que el gobierno trabaja con los impuestos que nosotros pagamos que los impuestos los pagamos los pobres esa es otra cosita que aquí siempre está en silencio los impuestos con los que el país se moviliza los pagamos nosotros los pobres los ricos no pagan impuestos los ricos lo único que quieren es sacar su partida y evadir impuestos los ricos no aportan al desarrollo de la sociedad en impuestos ellos desarrollan empresas ellos desarrollan empleos pero de su de su propio interés mientras que nosotros los pobres somos los que pagamos los impuestos con lo cual el estado se moviliza el entramado estatal se moviliza con lo que se le paga a ese pendejo llamado diputado y es que caemos en lo mismo señores aquí cualquier burro es diputado cualquier analfabeta aquí es diputado y agarra y se engancha un saco y se pone una corbata y hay que llamarlo hasta por licenciado y hay que decirle honorable como se dicen ellos en la cámara de diputados honorable voten honorable voten un grupo rastrero que muchos de ellos lo que son es banqueros y saqueadores de esta sociedad saludos buenas tardes buenas tardes te habla limpio de montreal adelante montreal si fíjate te voy a decir algo y con todo el respeto que tú te mereces porque tú eres el ejemplo tú eres el hijo de ese burro que es diputado oye eso es una idiosincrasia de los perremeristas si tú sabes la historia yo tengo 76 años y conozco todos los que hacen esta gente aunque los otros partidos también están en la misma sociedad dominicana si esto es manga por hombro esto es manga por hombro aquí hay que hacer una metamorfosis donde se arregle todo oye eso es una idiosincrasia de ellos ese no tiene que estar borracho para hablar de todas esas porquerías pero pero como una gente pero como una gente en su sano sentido puede hablar tanto disparate eso no hay forma ese video lo mande yo a la doña a la doña que está antes de ti yo lo tengo dos días tengo con él imagínese imagínese yo no yo no yo no entiendo porque ven acá él es el que representa a la comunidad debe ser el ejemplo y por eso es que tú debes de estar ahí no como dice el señor que te llamó que está errado porque la gente buena son las que tienen que manejar los aspectos sí pero a mucha gente no le conviene que la gente seria llegue a las posiciones claro a muchos lo que les conviene es seguir en el desorden porque ellos son beneficiarios del desorden todos los partidos hay gente buena lo que pasa es que son menos claro que sí claro los ladrones son más los corruptos son más sí no pero oye no no pero óyeme eso es increíble oye un legislador un legislador de leyes óyeme oye lo que dice como que él no va a estar manteniendo una ciudad con un alcalde ajeno siendo el dinero de Abinader es ajeno ese dinero no sale del bolsillo de él no ese dinero son los impuestos que nosotros pagamos de la contribución de todos nosotros bueno buena tarde echa pa'lante gracias a usted por su llamada gracias a usted por su llamada la verdad es que uno se queda en el aire dice el amigo de Montreal que ese diputado no tiene que estar borracho pero es que mínimo tiene que ser borracho como una gente puede hablar tantas caballadas si no es borracho entonces era en otra cosa que estaba era en otra cosa que estaba porque como un jodido diputado que es creador de leyes que se supone que por lo menos conoce como se desarrolla el entramado estatal dominicano se supone que mínimo salta con un disparate así pero a mí me da ganas de creer que este hombre no debe de saber ni siquiera escribir su nombre ese no puede ni siquiera saber escribir su nombre porque no es posible que una gente tenga ese comportamiento una persona que haya ido mínimo a una escuela primaria y se haya graduado de octavo que ahora la escuela primaria llegan a sexto nada más pero no ni siquiera una persona que haya llegado a sexto de la primaria puede tener ese comportamiento al menos que no se un realengo si es un realengo ya es otra cosa pero coño que palabras que me han caído pesadas porque vienen de un diputado de un diputado que se supone que es un defensor de la patria que en sentido general un defensor de la patria es un defensor de su gente primero y después de todo el país porque es un fiscalizador nacional y que salte con ese disparate eso solo demuestra que nosotros hemos estado perdiendo el tiempo con la mayoría de los políticos pues la política es una ciencia y si este señor es un burro entonces estamos perdidos estamos perdidos pues ahí lo tienen quiere chantajear a la gente a mi no me gustaría que un diputado vaya a Sabana Iglesia y salte con un disparate como ese en un lugar donde yo esté porque yo siendo candidato a regidor ahí mismo me paro y le digo si usted se equivocó esa no es la forma de hacer política porque las calles se asfaltan con los cuartos del pueblo y usted cobra con los cuartos del pueblo también yo se lo diría ahí mismo yo me paro y se lo digo ahí mismo ah no conmigo no porque eso es un insulto a la inteligencia de la gente que tiene desarrollo mental ahora y que caco masco como esos que estaban ahí aplaudiendo ay Dios él lo insulta y ellos aplauden como el anuncio aquel el de la Cudray el cuerpo te la pide un veneno es un veneno el cuerpo te la pide así está la política en República Dominicana coño cuantas cosas carajo hay que ver la verdad es que nos jodimos vamos a ir a una breve pausa comercial cuando bajemos vamos a hablar de los abogados aquí hay una matadera de abogados algo no anda bien vamos a hablar de eso vamos a ver que es lo que pasa vamos a decir lo que otros no se atreven a decir pausamos ajacha y machete con Edith Taba